Este video fue publicado por Christian Brin, quien recibió este extraño video de una amiga suya. Su amiga en cuestión es conocida como Amanda, y según Christian, Amanda se especializa en hablar con los muertos. Parece ser que ella ya lleva demasiado tiempo haciendo esto, tanto que se considera una medium en toda regla. Dada su capacidad para contactar y ver a los fallecidos, ocasionalmente se distrae con cosas o personas que no parecen estar ahí. En una ocasión, Amanda estaba haciendo una transmisión en directo con dos amigos, cuando de repente algo desde la esquina de la habitación le llamó la atención. Después de esto, las cosas se ponen bastante extrañas. Observemos las imágenes. Justo, he just walked through my kitchen and Bobby freaked out. Did you see him run? I saw him, yeah. He's still sitting there looking at it. What is it? And his like tail is switching. Yeah, I saw his tail. I'll move. Is the person still there? Bobby, you okay? I don't know. It still like feels really weird in here, but I only saw that like for a second. That's also the same direction that when you said that there were. Oh my God, it's Brendan. He's outside now. Thank God. Brendan? No, he's not. Stop, Amanda. No, he's not. No, he's not. There is not. Wait, how'd your door just open? I, no one's out there. You're lying. How'd her door just open? No, I'm not. Is he messing with you? No. Oh, your mom or something. Yeah, I think I'm going to text someone. I told him to come down here. I literally live in the middle of nowhere. You guys saw my door open. Yes, that was the craziest thing I've ever seen. Al principio pensó que Brendan, su marido, estaba jugando con ella. Ella procede a abrir la puerta, pero como sacada de una película de terror, no encuentra nadie allí. Es en este punto, cuando Amanda instintivamente cierra y pone la llave a la puerta, ahora parece que Amanda ya sintió que algo no estaba bien después de ver a su gato actuar de manera extraña. Finalmente, se dio cuenta plenamente de esto después de no ver a nadie fuera de su puerta. Es como si ella hubiese sentido alguna presencia peligrosa o amenazante. No se sabe mucho más sobre lo que sucedió después de esto, pero hasta que Christian, quien envió este video explique todo lo que pasó exactamente aquella noche, seguirá siendo un completo misterio. Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. La siguiente captura de un fantasma fue grabada por Luisa Farrell cuando visitó el cementerio de St. James en Meryside, Inglaterra. Aparentemente, este cementerio es un lugar frecuente para avistamientos de fantasmas y los entusiastas de los paranormales locales afirman que es uno de los cementerios más embrujados de Meryside. Luisa, quien estaba en un recorrido histórico de fantasmas por este cementerio con un hombre llamado Keith Briteway, capturó este extraño metraje. En el video aparece una extraña neblina azul con lo que parece ser un orbe blanco brillante en su interior. Luisa se quedó atónita por lo que acababa de ver y lo que filmó en este cementerio. Sin embargo, después de analizar el metraje, se dio cuenta de que algo más siniestro se podía ver en una instantánea mejorada tomada en el video. Se puede ver una figura misteriosa acechando en el cementerio y parece estar mirando directamente a ella. Luisa y Keith sospechan que esta figura misteriosa se trata del espíritu de un soldado del siglo XVII, ya que parece estar vestido con una armadura. ¿Qué opinas tú? ¿Fue esta neblina azul y esta figura en la imagen mejorada un fantasma capturado en cámara en este cementerio o es simplemente un truco de la luz? La siguiente captura de un fantasma que estás a punto de ver fue tomada por el cazador de fantasmas, Rob Keftree, mientras que se encontraba investigando en el cementerio de la iglesia unitaria de Todd Morden en West Yorkshire. Rob es miembro de un grupo de investigadores paranormales y se sintió atraído por una lápida en particular por lo que decidió tomar alguna serie de fotografías, pero en ese momento no notó nada inusual. Sin embargo, cuando revisó las imágenes más tarde, se encontró con algo inesperado. En las fotos capturadas por Rob podemos ver una misteriosa neblina blanca sobre la lápida. Sin embargo, en esta foto la neblina blanca y misteriosa tiene una forma sorprendentemente similar a la de una mujer vestida al estilo victoriano. Rob cree que esta figura fantasmal es la de una mujer llamada Sarah Agnes, cuya tumba se encuentra debajo del lugar donde se fotografió a esta neblina blanca. ¿Qué opinas? ¿Capturó Rob un fantasma en la cámara durante su búsqueda de fantasmas en el cementerio? Déjame saber qué piensas en los comentarios a continuación. El siguiente vídeo fue publicado en el canal de YouTube Franklin2112. Franklin afirma que mientras visitaba un cementerio de 1800 en medio de la nada con su hermano, capturaron una anomalía de luz de un supuesto fantasma con la cámara. Mientras escaneaban el cementerio, la cámara capturó un vistazo de algo en la oscuridad. Al examinar más detenidamente el vídeo cuando se ralentiza, se puede ver una especie de aparición con lo que parece ser un morbe brillante en su interior. Sin embargo, cuando la cámara vuelve a enfocar, ahí no hay nada. Los espectadores de YouTube se quedaron atónitos por esta captura de Franklin2112 en este cementerio desolado y muchos coincidieron en que es una verdadera aparición capturada en cámara. Incluso muchos suscriptores se han quedado impresionados por este metraje y eso quiere decir algo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que este misterioso objeto brillante es algo paranormal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. El siguiente vídeo nos lleva de vuelta al lugar más embrujado de Estados Unidos, Gettysburg, Pensilvania, y es uno de los fragmentos más interesantes de metraje de Gettysburg jamás compartidos. El 6 de mayo de 2012, el usuario mb1554 subió el siguiente vídeo a YouTube, que fue grabado durante una puesta de sol en el área de Wetfile en Gettysburg. Durante años, se pueden oír tambores de batalla alrededor de las personas que están grabando, pero no hay nadie cerca durante millas. MB1554 afirma que estaban completamente solos en el campo cuando escucharon el sonido de los tambores de batalla y afirman que siguieron los sonidos a través del campo de trigo, pero que nunca encontraron la fuente. Los comentarios en este vídeo afirman haber escuchado ruidos en el área de Wetfile, e incluso algunos afirman haber escuchado sonidos similares en campos de batalla de todo el mundo, pero que nunca había nadie cerca. Entonces, ¿podrían los sonidos de estos tambores de batalla ser un eco del pasado de Gettysburg? Déjame saber lo que piensas al respecto. El siguiente vídeo espeluznante ha sido compartido anteriormente, fue subido a YouTube por Ivan Patchler y se titula Niña espeluznante jugando en el cementerio. Aunque la niña espeluznante en el vídeo parece ser una persona real, muchos espectadores tienden a inclinarse hacia la posibilidad de que sea una aparición completa, pero mira el clip y podrás decidir por ti mismo. ¡Gracias! 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 Los hombres graban a una niña espeluznante vestida completamente de blanco, que camina descalza por el cementerio. La figura espeluznante recoge una flor de una de las tumbas y luego camina de manera inquietante por este lugar, ignorando los gritos de los hombres desde su balcón. Finalmente, la mujer desaparece y no vuelve a ser vista. Los hombres y los comentaristas del vídeo parecen creer que esta misteriosa mujer blanca es un fantasma, basándose en el hecho de que está vestida con ropa de la era victoriana, no lleva zapatos y no responde a los gritos obvios de los dos hombres. ¿Quién crees que es esta persona? Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre esto. Durante una caminata, el usuario de YouTube, Maud Seymans Seymans, logró registrar algo muy extraño. Maud Seymans, logró registrar algo. El usuario de YouTube, Maud Seymans, encargotación de la G rem scrapta de laluma de viejo práctica del Gracias por ver el video. En las imágenes podemos ver a una mujer de blanco a un lado de este camino justo en las cercas de seguridad, quien después de unos segundos empieza a levitar y se separa varios metros del suelo, poco después la mujer regresa a tierra firme, camina un poco y vuelve a levitar. ¿Será algo paranormal o habrá una explicación lógica para estas imágenes? El siguiente video fue publicado en el canal de Youtube de Hawker, que al parecer vive en una casa que está embrujada. Durante varios meses este hombre ha estado lidiando con eventos paranormales que los mantienen constantemente aterrado y aturdido. No te ases, no te ases. Drútenlo, no te ases. No te ases. No te ases, no te ases. ¡Dútenlo fuera a día! ¡Viva la mierda, percibida! ¿Viva la mierda de personas? ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! ¿Qué es eso, man? ¿Qué es eso, dog? ¿Qué es eso, dude? ¿Por qué cada vez que estoy en un, dude? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un ruido que está en el... ¡Oh, hell no! ¿Qué es eso? I don't know what the f*** that was. ¿Qué es eso? Yo no soy... ¡Oh,怖é! This is a test. Ah, crap. F***ing crunched her was on. Get it. Get it. En un principio todo parecía muy inocente, pero a medida que pasaba el tiempo los eventos se volvían cada vez más misteriosos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? This f***ing thing is, this night I'm on, I guess it has a window too. Okay dang it, that thing is f***ing filthy. Hello? Hello? Oh Jesus, it's just my letter. I thought I heard, uh, somebody like, I don't know, moving stuff around in my sister's room, it sounded like their home, I thought. Then I heard like a grunting sound, like a, like a dog grunting sound, but. Come here, I was on the couch, I was asleep. So, yeah. Same on that one. I don't like this, it's open. Do you want to mention? I need this. I don't like that shit being open. It's being open, I don't know why. Ouch. I got a bad posture. Let me fix that. Am I hearing things? It's like a little rumble. I don't know why. Fun. David. Oh, f**k, Tony, guys. F**k. Hello? Hello? F**k. I'm chills. Hello? Fawn? Fawn? Oh, man. F**k, don't do the hell of a f**k bag. Oh. Dude. F**k. I don't like that, man. I think I'm gonna go somewhere. Yeah. ¿Cómo se puede ver la puerta del dormitorio abriéndose sola y la lámpara de una de las habitaciones prendiéndose y apagándose sola? Además, justo después de que la lámpara se apaga, se logra ver una misteriosa sombra que se esconde debajo de la cama. Podría tratarse solo de una sombra. Sin embargo, lo que el hombre logra registrar después es mucho más inexplicable. F**k. I don't know. I don't know. I don't know what the hell of a f**k bag you do. I do, I do, I do. Cuando el deja su teléfono grabando desde su habitación se logra ver una figura oscura que se cruza y se mueve dentro de una de las habitaciones, primero la figura se queda inmóvil y luego camina tranquilamente de izquierda a derecha, hasta ahora no se ha podido resolver este misterio, espero que este hombre consiga la paz que tanto necesita y busca. Este próximo video fue publicado por el usuario de TikTok mafia.300c quien de camino a casa logró ser testigo de algo muy interesante. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En el cuarto piso de uno de los edificios, el hombre que graba desde fuera nota algo muy perturbador. Se trata de una silueta oscura que se comporta de una manera muy extraña, primero se queda quieta por un tiempo y luego se mueve de una forma inhumana. El hombre suena tan asustado que seguramente jura que se trate de algo paranormal. El siguiente video fue publicado en el canal de YouTube Outdoor Xiaonlong, este youtuber decide en esta oportunidad visitar un hotel abandonado para llevar a cabo una investigación paranormal. Después de varios minutos en el lugar, el hombre se encuentra en la cocina y de repente escucha el sonido de platos y cristales que se rompen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Luego, mientras se encuentra en el comedor, logra captar una escalofriante sombra al fondo. Minutos después, los espectadores de su transmisión en directo le envían una captura de pantalla, en donde se logra ver a la misma figura sombría al pie de las escaleras justo enfrente de él, pero esto solo sería el comienzo del horror. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mientras explora, el hombre decide grabar la investigación con otro teléfono. Seguidamente, comienza a dirigirse al sótano y cuando llega allí se da cuenta de que el piso está debajo del agua, así que se queda grabando desde las escaleras. Poco después, el hombre nota la figura de una mujer que aparece solo por unos segundos. Horrorizado por lo que acaba de ver, el hombre vuelve arriba en donde logra captar algo escalofriante cerca del elevador. Yo, dreamer. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En las espeluznantes imágenes podemos ver que el elevador que no funciona se abre para dejar al descubierto un aterrado rostro pálido que emerge desde abajo y esto logra asustar mucho al hombre. Este evento hace que esta persona termine la investigación y deje el edificio lo más rápido que pueda, debido a que el hombre estaba en medio de una transmisión en directo. Muchos espectadores creen que los eventos vistos aquí son muy genuinos, pero no podemos asegurarlo por completo. El usuario de Instagram Paranoid Normal publicó algo muy perturbador. ¡Suscríbete al canal! En las imágenes captadas por una cámara de seguridad vemos a una mujer sentada en una mesa que parece ser atacada por una fuerza invisible que evidentemente pretendía hacerle daño. Sin embargo, no se ha podido comprobar que el evento sea de naturaleza paranormal o tal vez se trate solo de un engaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!